Nos vamos para Estados Unidos porque lamentablemente siguen dos focos de incendio completamente descontrolados. Empezaron el 27 de septiembre, es la tercera semana consecutiva, y este incendio que les estoy mostrando es cerca de la localidad de Elk, que comenzó, como les decía, el 27 de septiembre en el bosque nacional Baigorn, debido a un rayo que ha crecido hasta alcanzar un tamaño histórico de 26.000 hectáreas y se encuentra actualmente controlado solo en un 16%, según informó el Servicio Forestal de los Estados Unidos. Según el reporte de hoy, las condiciones climáticas han complicado los esfuerzos de contención y se espera que el comportamiento del fuego aumente debido a la combinación de vientos fuertes y de baja humedad. El incendio se ubica aproximadamente 6 millas al noroeste de la localidad de Dayton, extendiéndose hacia el sudeste. Un total de 889 personas, incluyendo equipo de bomberos y personal de apoyo, están trabajando en el área para contener el fuego y proteger a las comunidades cercanas.